Quería preguntarte, porque hace 41 años que fallece el Tango Bernabéu, algo que explicaría, que sabes que desde aquí Piperia te va a tocar, desde aquí Zolta decía que los árbitros ayudaban a Madrid desde entonces. Hace dos años, me parece que el año pasado o la temporada pasada o la otra, hasta le dedicamos algunos rastros a un miserable este, porque es el que donde empezó todo, donde se torció todo en el fútbol español y en el fútbol mundial, es el principal culpable de los desaguisados, de las descompensaciones a nivel de títulos que existe tanto en Europa como en la liga española. Bernabéu, bueno, iba a decir el miserable franquista, xenófobo y racista, pero ya se entiende, ya se entiende, no, no, hay frases de él que lo define muy bien, que lo explica, cuando dijo que le gusta mucho Cataluña a pesar de los catalanes, esto es una frase bastante clasificable, bueno, clasificable en la xenofobia, cuando decía que él no quería jugadores negros que no les queda alguien en la camiseta de Madrid. Entonces, una declaración racista, sí o no, o sea, y estas están contabilizadas, están absolutamente contrastadas, o sea, que ahí en 1943, cuando él cogió o lo colocaron al frente del Madrid después de la escandalosa semifinal de Copa del Rey, que nos hicieron 11-1, a partir de ahí él creó una junta directiva con militares, políticos, funcionarios de alto rango del franquismo y a partir de aquí empezaron a tener los favores, empezaron para construir el Bernabéu con unas recalificaciones... Eso en España, y el que se lo apañó todo en Europa, pues, Raimundo no aporta. Entonces, a finales de los 40 es cuando ficha... Raimundo, nada, era Raimond, era francés, que huyó de Francia porque era percibido por haberse aliado con la invasión nacional.